Hola, soy Lucia Trujillo Marcos, alumna de Tercero Enfermería y voy a hablar sobre el catéter de Hitman. Este catéter es un catéter subcutáneo de tubo flexible de silicona radiopaco, que en su extremo se encuentra en la vena más gruesa de la parte abdominal o torácica. Puede ser también yugular, subclavia o axilar. Y su extremo distal se encuentra en la cava superior o inferior, dependiendo de la zona de inserción, ya sea inguinal, abdominal o torácica. Este catéter, su principal función es para perfundir medicamentos por vía de vía intravenosa, dar la quimioterapia y nutrición. Y también para la extracción de muestras de sangre, para su análisis en el laboratorio, manteniendo así el bienestar del paciente y disminuyendo los riesgos que puedan aparecer. Este catéter, sobre todo, se coloca en pacientes oncomatológicos. Como se puede observar, aquí hay un catéter de Hitman de dos luces, el cual se encontraba en quirófano porque se coloca en quirófano, por lo tanto no he podido mostrar uno real. Bueno, ahora pasaré a informar sobre las partes que tiene un catéter. Bueno, aquí os pongo una imagen de las partes del catéter de Hitman. Aquí se encuentra el catéter en sí, que va introducido en una vena gruesa del tórax o abdomen, su extremo. Y la parte distal del extremo del catéter se encuentra en la cava superior e inferior, dependiendo de la zona de inserción. Luego tenemos el manguito dacrón, que es este, que se encuentra ubicado por encima del punto de salida del catéter en la piel. Este fijará el catéter a tejido subcutáneo, impidiendo que se salga y actúa también como barrera antibacteriana. Estas son las conexiones LUER, por donde introduciremos la medicación intravenosa, la nutrición y la administración de quimioterapia, además de la extracción de sangre, como hemos dicho anteriormente. Luego están las CLAMS, que son unas pinzas de seguridad y las vainas de protección. Bueno, ahora voy a pasar a los cuidados de enfermería relacionados con el catéter de Hitman. Primero tenemos la fijación del catéter y es que este se encuentra sujeto a la piel por puntos de sutura, que a los 30 días habrá que retirarlos y quedará sujeto por el manguito de dacrón. Después es la heparinización del catéter, el cual será con heparina para evitar cualquier obstrucción del catéter. Se introducirá por las luces que tenga este catéter, en este caso este tiene dos, por la luz roja y la luz blanca. La luz roja es de mayor calibre y será para introducir nutrición e infundir también hemoderivados. Y la blanca es de menor calibre para introducir fármacos y sueroterapia. Suelen tener un calibre de 3 FR o 14 FR. La heparinización, en el caso de que el paciente no se encuentre hospitalizado, tendrá que ir una vez al mes al hospital de día para que se lo hagan. Y por último la cura. La primera cura se realiza a las 24 horas de la inserción del catéter y las posteriores curas cada 3 días. Si por lo que sea se ha manchado el apósito, se ha desprendido, está mojado, pues deberemos de cambiarlo también. Con suero fisiológico más cloresidina de dentro hacia afuera. Todo dentro que cabe lo más aséptico posible para evitar cualquier infección y mantener el bienestar del paciente. Si el paciente se lo tiene que hacer, se lo hará en casa y le daremos una serie de recomendaciones. Y hasta aquí el catéter de Hitman.